¡Holi! Oye, antes de empezar este video tenía que hacer este disclaimer porque tengo que contarles que este video lo grabé cuando a BTS los nominaron a los Billboard o sea, a los Billboard, a los Grammy entonces estaba muy atrasado, han pasado muchas cosas como que BTS está en el número 1 de los Billboard con Life is Go On, está en el número 3 con Dynamite han pasado muchas cosas buenas para los bebés entonces si lo sienten un poco descontextualizado es por eso y nada, ah, el último disclaimer es que había una pregunta más en el tag y no la hice me pareció irrelevante, así que nada, eso, espero que lo disfruten ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas de vuelta a mi canal yo soy Poli, esto es PoliLan y bienvenidos a un nuevo video ¡Holi! ¿Cómo están? Oye, este video lo iba a grabar ayer pero pasó algo importante y tiene relación con este video como habrán visto ya en el título y en la miniatura del video y es que BTS a los Grammy los nominaron por fin, por fin, se lo merecen tanto así me mataron y bueno, yo tenía planeado este video desde antes pero me resulta muy especial grabarlo hoy porque estamos de celebración con los babies el día de hoy voy a hacer un book tag de BTS ya había hecho uno en mi canal con mi amigo Fran Targaryen lo voy a dejar aquí en la i, aquí creo que es la i ahora yo ya había hecho uno pero era con canciones el día de hoy es relacionar a los babies, a los integrantes de BTS con personajes, sí antes de partir, sí que sí, quiero mandar saludos porque dejé la cajita de preguntas en mi Instagram que deberían ya seguirme, yo se lo he dicho muchas veces y pregunté recién si alguien quería saluditos y quisieron así que ya, vamos a partir rápido un saludo a Fran Urriola que tiene un canal, se los voy a dejar ahí a Babble, a 9 de mundos literarios a José Muñoz, a Francisca, a Javiera a mi amigo Carlitos PowersXScan perdón si lo dije mal Scarry Proboste la Javi de Sonos Pechas que también les voy a dejar el canal en la i Connie Instanza a Abril a Vivante Tae que ella es muy dulce conmigo y chipeamos el Taegui juntas a Maribel a Kinnock a X-Town bonimoni okey6627 y loveli eso si quieren que les mande saluditos síganme en Instagram me pueden mandar un mensaje diciéndome hola quiero un saludito o espero que deje en la cajita de preguntas antes de grabar también me pueden dejar acá abajo obvio porque porque, porque, porque sí, me gusta saludarles así sé que me está viendo acuérdense de suscribirse de seguirme en mis redes sociales y sin más dilación vamos a partir ya con este video RM o Namjoon un personaje líder like que proteja a sus amigos y a su familia es súper importante el líder like porque no es un protagonista ni es un personaje como que es el líder de esta situación yo me voy a mencionar a Hermione Granger que no hay nadie que sea más líder y sea más protectora y que haya sido la cabeza importante de todas las aventuras que vivió Harry y Ron en los libros de Harry Potter yo la amo es uno de mis personajes favoritos de Harry Potter está en mi top 3 está Sirius, Hermione y por supuesto Draco y la amo y me encanta o sea ella siempre protegió siempre estuvo preocupada siempre era la que tenía la razón la que buscaba la que averiguaba la que era más racional y era muy protectora de todos sus amigos yo la amo de verdad es brillante así me estoy leyendo tanto fic de nuevo y pensar en ella ahora me hace aquí me da un calorcito en el corazón la siguiente consigna corresponde a Jin esta yo la cambié porque para mí Jin correspondería a un personaje infravalorado yo que estoy muy en el fandom yo que soy muy army y llevo mucho tiempo me consta y siempre lo discuto con mis amigas es que Jin no recibe el amor que se merece Jin se merece mucho más de lo que recibe y también yo pienso que hay un personaje que le pasa lo mismo que Jin y es Sansa de la saga canción de hielo y fuego esto lo confieso mucho con mi bae con mi mejor amiga ella ama mucho a Sansa y siempre compartimos la misma opinión de que Sansa hace el respeto que debería tener simplemente porque ella porque partió la historia siendo una niña caprichosa y muy femenina y con otros intereses muy diferentes a lo que tenía Arya y eso hace que no se le aprecie tanto como debería verse como se le debería apreciar ella es muy inteligente y sabe luchar de otras formas muy diferentes a lo que los hace Arya y parece que es mucho más interesante ver un personaje que pelee con armas o sea más masculina que personajes femeninos que sean igual de inteligentes y brillantes sin comportarse masculinamente Sansa es uno de esos personajes y nada se los dejo para que reflexionen para que reflexionen sobre Jean y para que reflexionen sobre esto que yo les digo de Sansa porque en mi realidad yo nunca lo había visto así pero desde que lo hablé bien con mi bae que de verdad y es muy 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 fan de canciones hielo y fuego lo tengo muy presente el siguiente es My Baby mi favorito mi ultimate bias de la vida que me tiene llorando a diario porque está en recuperaciones por ende están hiatus se lesionó su hombro hace muchos años y por fin se dedicó a tratárselo y estoy hablando de Minion Gi alias Sugar alias August D el amor de mi vida la consigna es un personaje duro pero que en su interior es sensible y amable y para este me costó mucho puse varias alternativas pero las fui como moviendo y llegué a la conclusión de este personaje es un libro que tiene muchos clichés que a mucha gente no le gustó pero que a mí me hizo muy feliz y es Chloe de Quikerela ella es algo así como la imagen que se quiere representar de la hada madrina y es totalmente opuesta a la hada madrina que aparece en las películas de Disney porque es la compañera de trabajo de él que es la protagonista y ella es super ruda apenas le habla no tiene ningún interés en él hasta que ella de verdad necesita ayuda para llegar a esta convención que viene siendo el baile de Cenicienta y la ayuda mucho y es muy amable con ella después y se preocupa mucho por ella y la salva en el momento en que más la necesita nunca nos esperamos que ella vaya a ser jugar ese papel ese rol de Hada Madrid siguiente es J-Hope un personaje lleno de energía y que siempre está de buen humor me costó fue la última que respondí la que no se me ocurría nadie miraba el librero y decía quien 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 y de repente me puse a mirar mi librero que está allá que están como los libros más serios los no tan juveniles y vi Tokio Blues y elegí a Midori este personaje a mí me gusta mucho 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 de verdad que ayudó mucho con la tensión que se produce constantemente en Tokio Blues Tokio Blues es un libro denso muy hermoso que me emocionó mucho y de verdad sí la presencia de Midori que es el personaje que aparece en la vida de Toru quien está sufriendo por Naoko muchísimo y aparece de la nada y ella constantemente es muy simpática muy sonriente y siempre le saca una sonrisa y siempre está de buen humor y le cuenta anécdotas que podrían no ser contadas que son como esto está de más no deberías haberme contado esto pero es muy simpática a mí me encanta mucho 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 y la verdad es que la asocié muy bien a este personaje lleno de energía y de buen humor y sonriente y sí el siguiente es Jimmy un personaje que pasa de ser adorable a encantador en dos segundos y para esta consigna elegí a mi novio literario por excelencia Adam Wilde de Si ha sido quedarme y lo que fue de ella este año me leí ambos libros de nuevo y son ese tipo de libros sobre todo lo que fue de ella que es la segunda parte y que es un libro que está narrado por él que yo lo cierro lo termino y quiero volver a leerlo oh my god lo amo de verdad que es ese típico chico malo pero que en realidad es muy bueno y muy amable y muy tierno él es guitarrista le gusta mucho el punk es rockero tiene una banda es super cool como dice Mia todo el mundo sabe quién es y es muy chico malo pero es un encanto y constantemente está preocupado de Mia y es muy dulce y todas sus escenas son maravillosas y yo lo amo de verdad me encanta este personaje y sé que el libro es antiguo pero yo siempre lo recomiendo porque es una historia de amor que me encanta de hecho son de esas OTP canon que para mí son y deben estar felices componiendo música ambos los amo eternamente el siguiente es B o Taehyun esta también la cambié porque la pregunta original es un personaje multipacético porque Etae canta actúa baila y es un artista en general y la modifique por un personaje enigmático porque Tae tiene esa energía de chico único y diferente muy artista muy de que va a leer a los cafés él pinta es brillante saca fotos a él no le preocupa verse cool él es cool es maravilloso quiero confesar aquí delante de las cámaras que en su momento no me agradaba B porque tiene una cara de ser muy pesado y eso lo hace muy auténtico porque es como que lea lo mismo todo el mundo pero cuando quiere hacer las cosas la hace la hace con mucho amor y ama mucho a ARMY y ahora ese mi favorito es competencia con YouTube de los breakers que tengo elegí a Megan un personaje de un libro que hace mucho tiempo no hablo en este canal pero que fue trending fue tema en este canal y es un personaje de la serie de la trilogía Reconers y aparece en Steelhead que básicamente uno de mis libros favoritos una de mis trilogías favoritas la recomiendo siempre que me dicen si como me puede recomendar una trilogía es Reconers parte con Steelhead termina en Calamity darlo todo es hermoso y Meg tiene eso también de ser muy enigmática David no tiene idea en realidad como tratarla porque se ve muy dura y muy seria y durante todo el libro está como siendo pesada con él pero en el fondo es una chica súper inteligente muy brillante sabe de todo es genial la amo y el final que tiene ella es 10 de 10 oh que buen libro y si esa es mi respuesta para Tae Taehyun I love you so much y el último que es el último de los personajes después vienen tres preguntas que son con respecto a libros y álbumes de BTS el último baby es mi record y el record de la nación todo el mundo cae por él lo amamos lo amamos y por eso yo le di esta pregunta y es Jungkook un personaje multifacético y muy talentoso en el tag la pregunta era un personaje joven que es infravalorado y eso no me calzaba para nada para nada para nada para nada porque porque Jungkook no es un no es un integrante infravalorado yo diría lo contrario Jungkook que es muy llamado y él es muy perfeccionista entonces él constantemente critica lo que hace muy fuerte muy duro y uno se enoja y le dice niño quédate tranquilo si eres bueno por favor si estás genial lo que estás haciendo eres maravilloso pero no creo que sea infravalorado si es un baby si es el más joven es el magné pero por algo es el golden magné y por algo es conocido como golden magné así que a mí esa idea de que fuera un personaje infravalorado no iba conmigo y en realidad por eso agregué que es un personaje multifacético muy talentoso porque pareciera que Jungkook hace todo bien onda lo que se proponga lo hace y lo hace bien lo amo infinitamente y el personaje que elegí en realidad no es un es un personaje pero no es un ser humano estoy hablando de M-Bot Escuadrón la nueva trilogía que está escribiendo Brandon Sanderson es un libro que les mostré en mi book tag de mitad de año y ¡ayyyyyy! ¡lo amo! es una inteligencia artificial él aparece es una máquina y es brillante o sea como al ser una máquina todo lo que le pregunte él lo sabe y si no lo sabe él lo averigua porque está conectado a toda la se conecta a todo como a los wifi del mundo y lo averigua y es onda Spensa dice algo él no sabe y lo averigua a los 5 minutos y ella queda como ¿por qué ahora lo sabes? y él ¿por qué lo averigüe? y es muy y me encanta de hecho me acuerdo de él y me da mucha risa porque de verdad es muy simpático muy agradable ¡ay! me encanta me encanta todo lo que sigue Brandon Sanderson ¿qué les digo? esas fueron las preguntas con respecto a los integrantes de BTS y ahora vienen tres preguntas relacionadas a dos discos y a una más y la primera es Wings un libro con el que conectaste a un nivel espiritual y crees que no vas a olvidar nunca aquí elegí dos el primero es la respuesta obvia que es Harry Potter es que para mí esos libros son insuperables o sea Rowling puede decir lo que ella quiera puede mandarse las embarras que quiera puede hacer que Twitter arda puede ser una TERF puede ser lo que ella puede ser neoliberal puede ser todo lo que a mí me molesta pero a mí nada ni nadie me va a hacer cambiar de opinión con respecto a Harry Potter porque ese libro marcó mi vida hay un antes y un después de Harry Potter en mi vida AHP DHP me costó así así de importante es para mí Harry Potter así que yo jamás nunca en la vida voy a poder negarme a ellos porque los amo amo todo ese universo y los voy a amar por siempre y el otro libro que pensé en un principio fue el primero que se me ocurrió y es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez tengo una reseña en la I en la I y es uno de mis videos más popular de hecho en el canal lo cual me parece muy bueno porque le puse mucho amor a ese libro realmente es uno de mis libros favoritos en la vida me parece brillante maravilloso increíble apoteósico nunca antes visto y todas las palabras que usa Lady Gaga para describir todas esas palabras para mí es 100 años de soledad es muy especial lloro cada vez que lo leo lo he releído hartas veces siempre siempre quiero releerlo y siempre le digo a la gente sobre todo a la más joven que lo tiene que leer en el colegio que por favor lo lean y lo lean con soltura de mira yo sé que es complicado muy complicado porque todos los personajes se llaman igual pero es buenísimo es buenísimo no tengo nada más que decir es buenísimo periodo es la siguiente es el most beautiful moment in life young forever y es un libro que te recuerda la infancia y aquí me costó me costó elegir porque yo era muy mala para leer en mi infancia yo empecé a leer ávidamente a los 12 años por decisión propia me leía todo lo que me llegaba a mis manos y esto fue por Harry Potter ahí es la importancia de Harry Potter en mi vida básicamente sin embargo y esto es muy gracioso y me van a decir es mentira pero es verdad yo el primer libro con el que tuve un lazo y me acuerdo haberlo apreciado como objeto y haberlo tenido mucho en mis manos y haberlo ojeado mucho y mirado y haberlo intentado leer y entender algo fue Don Juan Tenorio ya los voy a buscar es este este es el libro con el que me recuerda mucho a mi infancia porque yo lo no tiene el mismo olor claro no tiene olor a viejito pero no tiene el mismo olor que cuando yo lo tomaba cuando era chica que es de una colección que mi mamá me empezó a comprar de la CTC o sea hace como 80 años atrás cuando los dinosaurios habitaban en la tierra muchos años de esto mi carnet ya en fin y es así nunca lo leí nunca lo he leído sé de qué se trata porque lo tuve que estudiar cuando estudié teatro y bueno así llegamos al final de este video espero que les haya gustado me encanta hablar de BTS sí me encanta hablar de libros sí y sus libros de K-pop sí pueden comprarlo en cualquier librería de Chile K-book la guía definitiva del K-pop ideal para regalar en Navidad está disponible en físico y en digital sobre todo si son de otro país pueden comprarlo en digital en fin espero que les haya gustado este video quiero decirle a la Fran Urriola que lo haga porque a ella también le gusta mucho BTS también si alguien lo quiere hacer puede hacerlo con mi video no hay ningún problema me lo deja ya saben cómo pueden hacerme muy feliz quedandole me gusta a este video compartiendo comentando y suscribiéndose al canal si es que no lo habían hecho yo reviso los comentarios y hay mucha gente que me comenta que me comenta varias veces en distintos videos y no está suscrita revisen sus suscripciones activen la campanita que es muy importante porque le llegan las notificaciones y síganme por Instagram donde está pasando todo siempre ahí estoy mucho más activa y eso les mando un beso enorme yo los veo en los comentarios y ustedes me ven en el siguiente video bye